Tenemos fechas para el estreno de Retos de Valientes, edición legado para su celebración del décimo aniversario con nuevas escenas y reedición de la película. Así que el 2 de diciembre estará en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Perú y Argentina. Próximamente se estrenará en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Paraguay y República Dominicana. Así que pendientes al canal porque estaré informando las fechas. De los hermanos Kendrick, creadores de los éxitos de Taquilla, Cuarto de Guerra y Vencedor, llega el reestreno remasterizado de Retos de Valientes, legado. Celebra 10 años de impactar a familias con esta versión actualizada de la película que incluye nuevas escenas y audio e imágenes mejoradas. Cuatro hombres con un llamado de servir y proteger como agentes de la ley están preparados y saben lo que hacen. Sin embargo, al final del día enfrentan un desafío que ninguno de ellos está realmente preparado para conquistar, la paternidad. Mientras en el trabajo son excelentes como padres, son meramente buenos. Cuando llega una tragedia surgen sus temores y se cuestionan la fe, la esperanza y su paternidad. ¿Puede el descubrimiento de algo apremiante ayudar a estos padres a acercarse más a Dios y a sus hijos? ¿Y si reeditamos la película? ¿Y si agregamos tomas con drones? ¿Qué pasa si añadimos algunas escenas que nadie ha visto? Y la reeditamos y agregamos un nuevo final.